Moradores de la esquina de las calles Córdoba y Luciano Vallejo piden a la empresa eléctrica el arreglo de la luminaria que lleva así mucho tiempo y no se da una solución. Esto provoca temor en los transeúntes y podría ser un motivo para actos delincuenciales, tal como el ocurrido el pasado miércoles al frente, ya que es aprovechado por los indeseables para ocultarse y cometer sus fechorías. A decir del denunciante, ya han presentado el reclamo pero no han tenido un resultado favorable. La mala costumbre de votar los desperdicios del hogar en los cestos de las veredas no para. Estas imágenes corresponden al viernes 5 de agosto en la esquina del parque 27 de febrero entre las calles Elías Astudillo y Eugenio Espejo. Estas otras de la calle Abraham Barzallo y Juan Vintimilla atrás del mercado. Estos desordenos ciudadanos han hecho que por varios sectores los pobladores opten por retirar estos útiles elementos para mantener el aseo de una ciudad. Quedan las huellas de que aquí hubo alguna vez un cesto y ahora los pernos empotrados representan hasta peligro para los transeúntes. En la vía al frente del monumento La Cholita Gironense se notan muchas trizaduras. A decir de un morador del sector, por estas grietas se filtra el agua en invierno y hace que este predio se hunda como ya ocurrió hace algunos años. Estamos en época de baja intensidad hídrica. Lo ideal sería trabajar en prevención de este espacio y muchos otros antes que tener que lamentar las consecuencias del crudo invierno. La carretera por Sula está intransitable debido a una falla geológica. Van varios meses que este sector cercano al centro cantonal se vio afectado por el hundimiento de la calzada en temporada invernal. La proliferación de perros en las calles de Giron preocupa y de seguro seguirá aumentando esta problemática que lleva muchos años sin que se dé una solución definitiva. El abandono de animales en las calles al parecer a nadie le interesa y estas escenas son tan comunes que ninguna sorpresa causan. Un choque se registró en el kilómetro 39.5 de la vía Cuenca-Giron-Pasaje-Sector Santa Ana aproximadamente a las 6 horas del viernes 5 de agosto, en el sitio de la falla geológica donde se realizaron obras de desvío de la calzada. Cuatro personas resultaron con contusiones, informaron bomberos Giron y no fue necesario el traslado al hospital. Daños materiales se observaron en los automotores involucrados, una camineta Mazda doble cabina y un Jeep Hyundai. Esta calle central de Giron es conocida con el nombre equivocado de Andrés Córdoba. En la revista Giron 360 grados, edición número 12, se hacía referencia a esta inconsistencia, en la que se mencionaba el error existente sobre esta nomenclatura, la cual correctamente se refiere a José María Córdoba, un prócer de la batalla de Portete. Se tiene conocimiento que el municipio de Giron ha empezado a retirar el nombre erróneo para en lo posterior enmendarlo y colocar el nombre que corresponde conforme a la ordenanza del 4 de abril de 1951. En la vía hacia el Chorro se cumplen labores de bacheo. Esta carretera, luego de meses de presión comunitaria, para el arreglo se logró que en febrero de este año se proceda a un tratamiento superficial bituminoso. Sin embargo, poco tiempo después se formaron grietas, las cuales están siendo reparadas. Desde la empresa asfaltar de la prefectura se indicó que en la vía a El Chorro se ejecutan obras de bacheo asfáltico en zonas afectadas por el invierno.